No debe confundirse con ninguna cuestión monetarista o financiera. Se trata, ni más ni menos, de la falta de una política cultural global y en particular de la ausencia de apoyo y fomento al teatro independiente, para lo cual fuera creado pro-teatro que funciona aquí, en el marco de la ley de teatro de la ciudad. Estamos haciendo visible este reclamo hacia el incumplimiento de la ley de teatro por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer pública esta situación con la lectura de un documento, de un comunicado que hemos elaborado junto a toda la comunidad teatral, repito, de la ciudad. Y lo que estamos poniendo en conocimiento, particularmente de toda la opinión pública, pero particularmente del público del teatro, es que el teatro independiente está sufriendo las consecuencias de la falta de política del gobierno de esta ciudad, que lejos de hacer honor a los derechos adquiridos por toda la comunidad teatral, particularmente con los teatristas que integramos el teatro independiente, está incumpliendo la ley que especifica claramente el apoyo, no solamente en base a subsidios para las salas independientes y los grupos independientes, sino además que adolece de una falta de política cultural en todos los aspectos. ¿En qué fecha dejaron de recibir el aporte que tendría que haber dado el gobierno de la ciudad al teatro independiente? Es interesante la pregunta. Hay más de 100 grupos de teatro independiente, más de 100 elencos que no han cobrado sus subsidios correspondientes al año pasado, al 2011. ¿Mal podrían cobrarlos los de este año? Lo de siempre, no cumplen las promesas, no informan. Imaginamos que la plata que es del conjunto, de la gente, que es un derecho adquirido por los teatristas, se ha gastado en otras cosas. No responden, eso también es muy violento. El movimiento, todas las salas, los grupos, los actores, los espacios están durante todo este año y parte del año pasado de repente no cobrando algunos subsidios. Y entonces venimos reclamando a Lombardi, al secretario de Cultura Municipal, una respuesta. Hace un mes y medio nos dijo que todos los subsidios se vienen a pagar, eso no es cierto. Nos preguntamos cómo no le da vergüenza al ingeniero Lombardi, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, decir, estamos en agosto, ya van a ir saliendo, es una cuestión administrativa. Estas conquistas fueron, digamos, luchas de muchos años, de muchas generaciones de teatristas. Y realmente que esta gente, con tanta impunidad, se burle de la ley, se burle de la actividad cultural, se burle de la actividad teatral de Buenos Aires, porque en estos espacios de los teatros independientes de Buenos Aires es donde se genera el mejor teatro de la Argentina también, de Buenos Aires y del país, pero en este caso, bueno, de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, creo que, digamos, es algo absolutamente demencial, digamos, que no puedan reconocer algo que es un baluarte de la cultura argentina. Gracias por ver el video.